...y después vine a hacer esto. Estoy preparando un grupo nuevo, tengo músicos nuevos y estamos trabajando con computadoras y con todo eso. Creo que va a ser un... no sé, yo creo que es un cambio sustancial en el repertorio hasta ahora. Estoy preparando la gira esta de mar. Es un progreso cada vez más importante en tu carrera y que sea con mucha suerte. Y de verdad te decimos, bienvenido, esta es tu casa, que disfrutes mucho tu programa. Si realmente tenías ganas de venir, nosotros también teníamos muchas ganas de que estuvieras con nosotros. Muchas, muchas. O sea que son sueños realizados esta noche. ¡Mauri Pérez! Ah, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dicen que el artista cambia mucho cuando tiene que ser a Mauri Pérez la persona o a Mauri Pérez el cantante, el famoso? A veces es un poco diferente. Tú sabes que la gente, Verónica, yo creo que uno de los defectos más grandes que muchísima gente me ha achacado es que dicen que yo soy exageradamente natural y exageradamente espontáneo. Y que eso es malo porque el artista debe guardar, ¿verdad? Si es tu estilo. Y entonces yo realmente he luchado mucho por tratar de conseguir un poco de prestancia, ¿verdad? Yo creo que eso da estilo, da caché. Sí, pero se cansa uno mucho. Y no he logrado, realmente, no he logrado. No se cansa uno con el estilo y el caché. Yo me acuerdo que hablando de estas cosas del estilo, hace muy poquito en La Habana, tengo un amigo que es representante de un jazzista cubano y me dice, Mauri, te voy a llevar a tu casa a un empresario peruano, pero fíjate, este tipo es el que maneja a Roberto Carlos y que lo lleva a Perú y todo. O sea, tienes que mantenerte. Y yo me arreglé todo, me paré así, y la barriga, todo el hombre llegó, estuvimos conversando y todo. Un dolor de espalda que ya no podía de pronto, y de pronto le dije al hombre, usted me perdona, mire, no sé si me llevará a Perú o no a partir de ahora, pero yo no puedo más. Oye, ya no aguanto, espéreme tantito. Y empezamos a conversar, y realmente no me ha llevado nunca a Perú. O sea, creo que no me funcionó, ¿no? Pero en el estilo, dice, rápidamente. Mira, Verónica, yo creo que uno tiene que ser natural. Yo pienso que incluso mirándote tantos años trabajar, yo pienso que independientemente de tu talento, de tu belleza, yo creo que lo que te ha agranjeado el cariño, el amor, no solo del pueblo mexicano, sino de muchísimos lugares, es justamente que tú eres tú, natural. Y a mí me parece que eso, para algunos será un defecto. Yo creo que es muy bonito que el público lo vea a uno, más yo que soy, aunque llevo muchos años viniendo a México, un desconocido para el gran público mexicano, que te vean siendo un tipo normal, o sea. Claro, porque también es difícil, por ejemplo, cuando estás en la televisión, ¡ay, qué bien, que no sé qué! De repente te ven en presión y dicen, ¡ay, qué pesada! Por eso, ¿verdad? ¿No? No, sí ha pasado, ¿cómo no? Bueno, siempre te lo dicen a ti. A mí, de verdad, yo que soy así como desparpajada, como que no me preocupa mucho ese tipo de cosas, pero de repente, pues, estás de mal, y se dice, es una autógrafa, decía, un ratito, tengo sueño, me estoy durmiendo, ¡ay, a rato, hombre, no estés fregando, que no sé qué! Y entonces dicen, ¡ay, qué pesada! Pero no es pesadez, o sea, si lo haces natural, es de esa manera, pero hay gentes que sí cambian, ¿eh? Y de repente ves, ¡ay, qué simpático en la tele! O, ¡qué simpática! Sí, ¿no? No sé, ¿es verdad que es cierto o no? Digo la verdad o no. Es cierto, sí, sí. Y de repente, si a mí me ha pasado también con compañías que digo, ¡ay, felicidades, qué bonito que andas! ¡Ay, gracias! Y digo, ¡ay, sí, Dios lo mato! Pero, sí, la verdad es que es bien difícil. Entonces yo lo he llevado así, y yo creo que, hoy me hablaban eso de que si yo era un tipo con éxito, y yo decía que yo creo que, más que fama que no tengo, todavía por lo menos, yo creo que mi éxito ha sido lograr que la gente me quiera. Yo pienso que lo más importante, si por mí no se mata nadie, no hay, yo no tengo clubes de, mirando este programa estos días, yo no tengo clubes de admiradoras en las provincias que me llamen y que hagan nada, o sea, realmente no tengo... No te preocupes, en un ratito más sale, porque en México somos especialistas en ese tipo de cosas. Pero lo que te digo es, pero yo te digo una cosa, la gente, la gente que me va a ver a los conciertos y todo, yo he comprobado que me quieren, o sea, que me quieren, y eso es lo más lindo que te puedes encontrar. O sea, ¿tú piensas que tu carrera y tus canciones o los espectáculos que haces no son para grandes masas? Yo creo que no, la verdad que no. Es para un público selecto. Yo hago unas canciones muy extrañas, yo no creo que un público selecto, lo que pasa... ¿Por qué canciones extrañas? Debe, explícame. Yo creo que son canciones raras, la gente me dice que por qué yo no suavizo un poquito el lenguaje, que por qué no canto otras cosas, o me pongo a dieta y hago unos movimenticos o algo, y que eso me va a traer mucha popularidad, ¿no? Y yo realmente hago las canciones que sé hacer, yo no sé hacer otras, y las canto, la gente me va a ver a los sitios, yo creo que, sí, también no puedo hablar de manifestaciones de personas aclamándome, pero la gente va, la gente la pasa bien, yo converso muchísimo, les cuento cosas... No, la gente la pasa muy bien, te lo digo sinceramente, tu música se escucha bastante, y tienes muchos admiradores, por lo menos en este país tienes muchísima gente que te quiere, y que admira tus canciones, te admira mucho a ti, y no nada más aquí, porque tú vienes de un recorrido bastante fuerte por toda América Latina, y no es un público muy pequeñito, es un público bastante... Bueno, yo creo que yo tengo que estar contento, la verdad, tengo que estar contento, por lo menos las cosas que yo me propuse en la vida, que fue llegar, que me quisiera, no sabes la cantidad de gente en este mismo país que yo considero mío, ya yo a veces me quedo así como un poquito, estoy aquí y estoy pensando en Cuba, y estoy en Cuba y estoy pensando en México, y tú no sabes la cantidad de gente, de cosas lindas que me pasan, gente que se llega al camerino después de las funciones, me dice a Mauri, tú no sabes que yo conocía a la que abuelve mi esposa en un concierto tuyo, o nosotros estábamos peleados y yo la invité y nos arreglamos, tú no sabes cuánta gente me lleva a sus nenes, a sus hijos, y me dicen, se llama Mauri, se lo puse por ti, yo creo, mira, yo creo que eso es más importante que todo lo demás. Que por ejemplo, un don Pedro Vargas, que canta canciones románticas, canciones muy bellas, y que tiene una voz espléndida, no es el tipo de gente que de repente, saben las muchachas y le quitan la ropa y todo eso. O sea, ese tipo de cosas, salen y lo felicitan, señor, qué bonitas canciones, qué bonita su voz, ¿no? Es el, digamos, un tipo de público romántico, más tranquilo, no es la clásica jovencita que te va a ver y se arrancan los pelos. No, y además, para eso, yo te voy a decir una cosa, para que las jovencitas... Es que se arrancan los pelos. Yo lo que creo es que para que las jovencitas también den gritos y se arranquen los pelos, uno tiene que tener determinada, este, físico, y eso, la verdad que yo de galán no tengo nada, entonces, realmente, para no ser que griten de espanto... No, 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 grítenle, 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 grítenle. O sea, es lo que te digo, yo, yo estoy muy feliz, Verónica. O sea, estoy, quiero decir tantas cosas... Que bueno, o sea, estás haciendo lo que a ti te gusta y has hecho con tus canciones y con tu música y tu carrera y tus discos lo que has querido. Porque, de repente, a lo mejor llegas a tu compañía y dicen, te diría bueno que te cambiaras de ropa y pusieras el pelo del otro lado y te quieren cambiar la imagen y de repente dices, pues, sí, qué padre, pero no soy yo. Mi compañía, que es la tuya, ha sido siempre... Sí, igual, grabamos para lo mismo. ¿Sí? Sí, grabamos para lo mismo. Qué barbaridad, qué coincidencia. Y entonces, yo te voy a decir una cosa, mi compañía siempre ha sido muy respetuosa conmigo en ese sentido. O sea, un consejo es lindo que te lo den y seguramente es para ayudarte. Pero han sido muy respetuosos siempre y se han editado mis discos y se ha trabajado bien conmigo y yo estoy muy contento realmente con mi compañía. Qué bueno. Tú también, ¿no? Yo sí, estoy feliz. ¿Qué te pasa? Estoy, pero sensacional. A Mauri, dime una cosa. Cuando estás haciendo tus canciones, ya hablando sobre el mismo tema un poquito, ¿estás pensando en alguien? ¿Son vivencias? ¿Te hace falta el amor? ¿Te hace falta la soledad? ¿Cuál es, digamos, el punto de partida para tu canción cuando tú te pones a componer? Bueno, realmente todas las canciones mías son ciertas. O sea, provienen de historias verdaderas. Ajá. Quizás no solamente mías, pero de gente que me rodea. Creo que eso le pasa mucho a la gente que escribe. En mi caso pasa una cosa curiosa. Las canciones más atormentadoras, más tristes, yo las hago cuando más tranquilo y cuando más feliz estoy. O sea, en un momento de crisis, no puedo escribir canciones. O sea, si yo estoy disgustado, si tengo tensiones, si tengo periodos de trabajo muy fuertes, yo no puedo trabajar. Yo necesito tranquilidad, sosiego, alegría. Rememoro entonces esos momentos amargos y escribo. ¿Lo recuerdas? O sea... Pero sí logras recordar con ese... Con la misma... Con ese dolor. Con la misma venencia y con el mismo dolor. Mira. Pero en estado de tranquilidad. En el estado ese mismo que estás en el disgusto, que estás en el problema. Ahí... Y cuando estás feliz y piensas en eso, ¿vuelves a recordar nada más o vuelves a sufrir realmente? Yo creo que recuerdo y del hecho de recordar cosas tristes también te pone triste. Lo que pasa es que no tanto, ¿no? O sea, no tanto como en el momento ese de locura en que no sabes para dónde vas a coger y yo realmente esto... Y me cuesta mucho trabajo, déjame decirte. O sea, yo no soy un compositor que aunque soy prolífico, aunque escribo muchas canciones, no me es fácil. ¿Cuántas canciones tienes? No sé, grabadas deben ser unas 100, pero escritas deben haber unas 500 canciones. ¿Y discos cuántos tienes? Ocho discos tengo. Ocho discos, ¿no? Voy a... Se supone que voy a grabar en España a fin de año el noveno. Ay, Dios quiere que sí, con mucha suerte, ¿verdad? Dime una cosa. Bueno, estaban diciendo en la semblanza, me di cuenta, que tú recientes de una familia artística. Sí. Sí. Todo el mundo, además. Todos. Todos son artistas en tu casa. Todos. ¿Tu padre? ¿Tu madre? Mi padre dirige Tropicana, en La Habana. Ah, ya, ya. Dirige mi madre hace muchísimos años, que es conductora de televisión, actriz de cine, de teatro, y todo eso. Después tengo una hermana que es productora de espectáculos, de teatro. Tengo una hermana que es modelo de alta costura, un hermano que es músico. ¿Cuántos hermanos son? Somos cinco. Cinco hermanos. Somos cuatro vinculados al arte y uno deportista, uno es nadador. Y gana y todo, competencias y todo, el más chiquito. Qué maravilla. Es verdad que todos los nombres de tus hermanos son con A, comienzan con A. Desde mi tatarabuelo, por parte de padre, toda la familia completa empieza con A. Y, bueno, no sé, es una pregunta, ¿tiene alguna cosa especial el por qué? Nadie sabe esto. Eso empezó mi tatarabuelo, empezó a ponerle nombres con A. ¿Qué son? ¿Amauri? Eso es increíble, eso. Yo soy como el cuarto Amauri de la familia. O sea, hay Amauri, Arjuna, Alcibiade, Jaime, Ariana, Alan, este, Aram, bueno, ¿qué te digo? Todo el mundo, Amílcar. Es una locura, sí, todo el mundo es así. ¿Y por algo fue? O sea, ¿tu mamá o tu papá fue? No, la gente ya siguió. Mi papá exigía mucho eso. Entonces, mi hermana, la que viene después de mí, que es un poquito más rebelde y eso, no quiso seguir como las ovejas, y le puso Sani a la hija. O sea, con S ya se rompió un poco la tradición, ¿no? ¡Qué vacío! Un poco de hereje, ¿no? Rompió la tradición, pero todo el mundo se llama con A. Y la gente nos pregunta qué locura es esa, ¿no? ¿Por qué todo el mundo con A? La gente piensa que son cosas de fetiche o que... Nadie sabe si aquel viejo que empezó con eso de la A... Pues le gusta la A, ¿y qué? Y dice, bueno, yo le pongo a mis hijos como se me da la gana también, ¿no? Y todo el mundo siguió en eso, así. ¡Qué vaciado! La verdad es que, pues, es una familia... ¿Qué? Comerciales ya, tan pronto. Qué barbaridad, así estamos comenzando. Pero bien poquitos y bien cortitos. Vamos a un corte comercial. Regresamos con Amaury Pérez. Aquí está. ¡Eso! Amaury, entonces, por consecuencia de tener una familia toda artística, ¿fue fácil para ti iniciarte? ¿Hubo apoyo de parte de todos ellos? Pues no, realmente no. ¿Cómo no? No, no, realmente no. Tú sabes lo que pasa, que la gente... Bueno, con mi madre y mis padres son, bueno, gente muy vinculada a este medio durante muchísimos años. Y le cogieron miedo, ¿no? Le tuvieron miedo. Y entonces siempre pensaron que los hijos no debían ser artistas. Fíjate que eso pasa. Y entonces yo empecé a hacer mis cancioncitas y fui dos o tres veces y le decía a mi mamá, mira, tengo estas canciones, ¿por qué esto no me ayuda, no? Y me colocas en la televisión o algo de eso. Mi mamá... No. Realmente no. Realmente no. Y además no con mucha crudeza, ¿no? Mi padre no quería ni oír hablar de canciones ni nada. Y yo pasé muchísimo trabajo, realmente. Muchísimos años de soledad, muchos años de incomprensiones. Yo decía, seguramente lo que yo hago está mal, porque si mi padre y mi madre, que son gente que saben tanto y que son tan populares y todo... No les gusta o no tienen. ...esto no les gusta, debe no servir, ¿no? Y seguía yo batallando y seguía batallando. Y fue lindo porque cuando pasaron como 10 años de todo aquello, y ya yo estaba en cierta manera reconocido, sobre todo en La Habana, bien en Cuba, y me quería la gente mucho y todo. O sea, ya trabajabas en contra de tu familia. Sí. Entonces fue muy bonito porque me di cuenta que lo habían hecho para que yo solito echara para adelante y demostrara si realmente yo tenía la madera, tenía el vigor, tenía la tabla para mantenerme en esto, ¿no? ¿Lo hicieron por eso o por qué? Lo hicieron por eso. Y es que pasa que luego a las gentes que trabajamos en esto, pues lo vemos tan difícil, tan complicado y tan duro para realmente llegar a realizar alguno de tus sueños, que dices, ay, no, mis hijos, no, que no sufran. No quieres que sufran, ¿verdad? De alguna manera, entonces dices, mejor no, mejor que estudien otra cosa. Sí. Es muy difícil este trabajo. Ellos me decían, por ejemplo, una vez llegaron en televisión, creo, en una entrevista, que ellos le tenían mucho miedo a la mediocridad. Realmente no hay nada más triste para un artista que la mediocridad. A veces quedarse en el medio, así que no eres ni el mejor, ni eres el grupo, ni es una cosa rara. Sí, sí. Y ellos le tenían mucho miedo a eso, ¿no? Y estuvieron, por supuesto, al final estos van a los conciertos, la pasan divino y tenemos una relación maravillosa que yo creo que gracias a ese esfuerzo yo me he ganado, ¿no? Porque tú sabes cómo es eso, eres el... Mis hermanos son bellísimos, por ejemplo, físicamente son muy bonitos. Y yo era así como el patico feo, ¿no? Y entonces siempre me sentía como que yo tenía que desarrollar algo más que la belleza. O sea, la que no tenía, la belleza que no tenía, tenía que trabajar doble que mis hermanos. O sea, tenía que esforzarme más, tenía que leer más, tenía que estudiar más, tenía que batallar más para justamente suplir una cosa con la otra. Y sí, la verdad es que los cubanos tienen una fama de bellos. Por eso, y mis hermanos son lindísimos, la verdad. Mis hermanos todos son bonitos y tienen buena figura y todo. Y yo me sentía siempre como que, ¿sabes eso? Que van cuatro o cinco y entonces dice la señora, qué bonita la niña. Y el niño ni lo mira. Y el niño, ay, qué gracioso es lo que más dicen, qué gracioso. Qué horrible. Es lo que más dicen y vuelven a gozar a ver, ay, pero qué linda, igualita, no sé qué. Y entonces la gente siempre, a mí no me decían ni gracioso, yo estaba siempre así, ¿no? Y eso me llevó a esforzarme y a trabajar mucho, sobre todo en principio, te voy a decir la verdad, más que para trabajar para el público, para ganarme un reconocimiento familiar. O sea, yo necesitaba que mi familia creyera en mí, que mi familia me aceptaran como artista, contaran con mis opiniones, o sea, tuvieran que contar conmigo. Por suerte todo eso ha venido maravilloso. Yo tengo una familia muy linda, muy loca, muy rara, pero muy bonita. ¿Qué tal si de verdad tu papá y tu mamá y toda la familia te hubiera apoyado para hacer una carrera y te hubieran echado ganas? Yo no hubiera llegado a ningún lado. Y yo creo que no. Yo no hubiera llegado a ningún sitio. Fíjate que no hubieras llegado a ningún lado. Yo casi te lo puedo hacer. Hubiera cantado tres o cuatro cancioncitas, me hubiera creído que tenía el mundo a tus pies, y todo fácil, y nada, y hubiera gustado a cuatro y se acabó. Yo creo que, y además me sembraron una cosa que es tan importante, que es el amor al trabajo, o sea, el amor a esta carrera. Y tú ves que a veces, tú lo sabes, te caes un poquito, pero tú dices, y pa'lante otra vez, y pa'lante, y pa'lante, y pa'lante. Pero fíjate que ha de haber sido muy difícil para tus padres no ayudarte. Porque además sabiendo que lo pueden hacer y de repente decir, no, déjalo, y solo, y tiene que luchar. Te voy a decir hasta dónde no me ayudaron. O sea, por ejemplo, mi madre decía, incluso, que si había un festival y ella presentaba artistas, donde ella presentara yo no podía trabajar. O sea, para no verse obligada a decir, y ahora para ustedes, culanito, el mejor, para no verse obligada a esas presentaciones, pues entonces no trabajamos. Mira qué difícil. Y mi padre, por ejemplo, nunca en la vida ponchó cámaras en programas de televisión donde estuviera mi madre. O sea, que era como una cosa... Una cosa ya familiar. Familiar de que no, no, tú solito, tú solito, yo no doy mano, tú solo. Y bueno, hasta aquí he llegado, ¿no? ¡Qué difícil! Sí, es difícil. Sí, es difícil, la verdad. ¿Cuántos años llevas de carrera? Ya yo llevo 17, 17 años. 17 años. Y me han pasado, como es lógico, cosas increíbles en 17 años. Increíbles, bueno, anécdotas de la carrera. No, 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 voy a hacer una cortica. ¿Sabes cómo es el cubano y eso? Que el cubano es muy ocurrente. Sí, sí. Yo tenía que ir a buscar a... Era muy cerca de la casa, de donde estaba mi niño, el mayor estaba en el círculo, ¿no? ¿Cómo le llaman aquí? En el... La guardería. Una asistencia. Gracias. En la guardería. Y entonces había siempre dos borrachitos, dos borrachos, dos señores mayores ya, que siempre estaban en una esquina tomándose sus tragos y eso. Y yo pasaba y saludaba. Y dice uno de ellos, ¡Amaury, espere! El mejor cantante de todo esto por aquí. Eran ellos dos y yo. De todo esto por aquí. Y tú buscabas... Yo decía, yo me estaba así. Eran ellos dos que estaban parados y no había nada. Y yo, el mejor de los tres. Y lo que te voy a cantar es una canción. Vamos a empezar a cantar, ¿no? Sí, por favor, claro que sí. Tenían las ganas de cantar. Te voy a decir una cosa. Porque la verdad es que... Tú sabes, Verónica, que yo no voy a hacer cosas en este programa que no hago hace muchos años. Yo normalmente no toco con la guitarra nunca, ni en conciertos, ni en... No, casi nunca. Y esta canción que te quiero cantar es una canción que tiene una anécdota curiosa. ¿Sabes qué? Dicen que los cubanos tienen como fama de conquistadores, de románticos y todo eso, ¿no? De enamorar bonito, como dice una amiga mía. De enamorar bastante fuerte. Sí. Bastante bien. ¿Pero nada más la fama o qué? Bueno, yo creo que eso son cosas de las películas y eso. Los hay muy buenos, como en todas partes, como en México, y los hay muy malos amantes también, como es lo... Y... No se sabe, Silvio Rodríguez, Pablo Miranés, todos andábamos juntos, ¿no? Y cantábamos en todos los sitios. Y Silvio, especialmente Silvio, este... Tenía siempre... Todavía tiene un carisma tan especial y las mujeres, esto, realmente le van arriba, yo no sé, una cosa, ¿verdad? Sí, sí. Y... ¿Le van arriba? Sí, sí, en serio. ¿Así se dice? Yo... Digo, no sé, en cubano... ¿Hay quienes van abajo? Digo, yo no sé. O sea, ¿qué quiere decir eso? A ver, una traducción, por favor. Le caen, vamos. Sí. ¿Le llegan? Sí. Eso es, le van arriba. Le van... Le van arriba, sí. Sí, ¿no? Bueno, así, así dice. Díganle la verdad, sí o no. Así es. Ok, perfecto, gracias. Son ustedes. Ay, Dios mío. Oye, y tú sabes que, bueno, yo siempre cantaba y yo siempre muy enamorado, esto, trataba de... ¿Pero qué va a decir? Al final, siempre, en todas las casas, él era el que se llevaba a la muchacha, ¿no? Y por esas cosas, la vida apareció una que no le importó mucho y decía, bueno, pues yo estoy con Silvio y también estoy contigo. Y yo cometí el gran error que cometo siempre, que me enamoré. Y me enamoré y escribí una canción para eso. Quiero decirte... O sea, que le robaste a la chava. No, que va, no robe nada. Ella estaba con él y conmigo. O sea, realmente era como liberal, ¿no? Es lo que digo yo. Hay que ser buenas amigas. Hay que prestarse, dice. No hay que ser envidiosas, ¿verdad, muchachas? Claro. Todo a profundidad. No, en serio. O sea, te lo digo eso muy en serio. O sea, yo... Parece una broma, pero no es una broma porque me ha traído grandísimas angustias y grandísimos sufrimientos esos. ¿Y de celoso, entonces? Muchísimo. Me cuesta tanto trabajo esto. Alcanzar las cosas que quiero que lo menos que puedo hacer es celar muchísimo. Y ser muy egoísta con los afectos y con las cosas y con... Con los afectos, sobre todo. Muy egoísta. A mí que un amigo mío se meta un tiempo sin visitarme y yo me entere que anda metido en casa de otro amigo me... Óyeme tú, ¿qué andas haciendo por allá? ¿Qué hace que me ha pasado? ¿Que no has venido? ¿Que no has venido a verme? Que todo eso sea... ¿Mira? Increíble, increíble. Eso es increíble. ¿Has escrito alguna canción a los celos? No. Porque yo creo que había... ¿Cómo se llama aquella canción de Juan Carlos Calderón que había? Tengo celos, tengo celos. ¿No te acuerdas qué canción? Sí. La verdad que estaba bien hecha. Yo la verdad que decidí no hacer ninguna. Ya esa estaba bien. Ya es demasiado con lo que tengo de celos como para escribir una canción a los celos todavía. Ya con esa está bien. Además hay canciones... Hay canciones, hay temas que son... Hay temas que son... Ya, ¿para qué los vas a tocar? O sea, hay gente que los ha... Están muy tocados, vamos. Y algunas veces están tan bien hechos que tú dices que... ¡Los temas! ¡Ay, por favor! ¿Cómo qué? Este público de esta noche... ¿Qué público tenemos? Todo el mundo pensando mal, ¿no? ¡Qué bárbaro! Sí. ¿Tú sabes el tema que yo he tocado muchísimo, Verónica, en las canciones? Sí. El tema de la amistad. El tema de la amistad. Porque yo pienso que al final de todos los amigos muchas veces se sacan de muchísimos apuros. Y es tan hermoso tener amigos y es tan hermoso. Yo pienso que lo más... ¿Tienes muchos amigos? Yo no creo que tengo muchos amigos, pero lo que sí estoy totalmente seguro es de que los que tengo son los mejores. O sea... ¡Ay, qué lindo! Yo creo que lo más difícil no es conseguir amigos. Lo más difícil es mantenerlos. Mantenerlos amigos. Yo creo. Y te voy a... Más cuando comen mucho. Sí. Yo realmente tengo bastante poca comida que ofrecer. O sea, que yo realmente... Me fascinamos. No, verdad. Nosotros no. Nosotros estamos en una... No, pero es cierto eso, ¿no? Sí. O sea, mantener a los amigos... Es difícil. Hay que estarlos alimentando diarios, ¿verdad eso? Es difícil. Uno se pone malcriado y hay amigos que son capaces de entenderlo y a veces uno se... Es difícil. Yo te digo a ti que es difícil. Yo he obtenido cada problema con eso tremendo y cada angustia y cada sufrimiento y cada traición. Y lo que pasa es que no me gusta nunca pensar en eso, ¿no? Pero digamos hasta este momento de tu vida tú crees que los amigos que tienes son los mejores. Estar hablándoles y escribiéndoles y dándoles para que... Yo no escribo nunca, por ejemplo, carta. O sea, no, no... Yo tampoco soy una floja, por ejemplo. No, yo no... Es que no sé decirlo. O sea, yo tengo tantas cosas. Mi cabeza va a una velocidad tan grande que no va la mano ahí. Entonces, para poner... ¿Y cómo está la familia? ¿Y cómo está todo? ¿Entiendes? No, no, no. Me parece que eso lo... Ya se sabe que si tú quieres mucho o te vas a preocupar por la familia. Mejor por teléfono. Sí, por teléfono. Me cuenta más, Carlos. Ah, bueno, nosotros tenemos unas cuentas de teléfono mensuales. ¿Qué, pa' qué? Ahora cuando llegue yo el domingo a La Habana creo que esta es época más o menos que se paga el teléfono. Sí. No quiero ni imaginarme la cuenta que me espera. Bueno, esos son los culpables amigos. Y escribí una canción hace unos años a la amistad. Sí. Y tiene una pequeña anécdota porque es un amigo de los que no pude conservar. De los amigos que ya no están cerca de mí. Pero tiene una anécdota linda porque siempre nunca he sabido qué regalar, por ejemplo, en un cumpleaños. Y nos pasa eso con los amigos que sé qué regalas, qué cosa le caerá bien o... No, para no hacer solamente el cumplido. Y un día de mi cumpleaños este amigo mío que hace canciones me vino con su guitarra y me dijo que el regalo que me iba a hacer era una canción que se llamaba Yo Tengo Un Amigo. Y a mí me fascinó, ¿no? La canción era muy linda. Preciosa. Y yo decidí contestarle cuando fuera su cumpleaños con una canción que se llamara también Yo Tengo Un Amigo. Por eso, esto... Azares del destino, él nunca pudo grabar su canción y yo sí pude grabar la mía. Y te la quería cantar porque... porque realmente desde que yo llegué aquí, desde que llegué hoy a Televisa y desde que llegué a tu estudio y desde que llegué... Yo me he sentido tan bien y con toda la gente del equipo técnico y todo el mundo dispuesto a ayudarme y todo el mundo dispuesto a darme una mano. Y yo pienso que sería muy bonito cantar una canción que se llama Yo Tengo Un Amigo y dedicársela, ¿por qué no? A toda la gente que está detrás de las cámaras y a todo el equipo tuyo y a toda la cantidad de... Tienes muchos amigos aquí, la gente público y la gente de mi equipo y Televisa también. Yo tengo un amigo que aguarda mi vuelta con una sonrisa y un sabor a fiesta que pone su ingenio donde va mi mano y me da su verso a cada verano. Yo tengo un amigo de decir austero forjador de penas morador de anhelos que comparte el frío de las despedidas con el seco abrigo de su voz vencida. Yo tengo un amigo que ríe conmigo que no anida enojos para mi castigo que me da su apoyo sin cobrar embargos que conozco poco y que conozco tanto. Yo tengo un amigo que peca de duende que me llega y luego se desaparece que una vez parece en la bondad herido y otras una flor que acariciara un niño. Yo tengo un amigo sin edad ni nombre que tiene un camino como cualquier hombre si acaso a lo lejos la nostalgia quema un viento indiscreto mi canción le lleva pero es que no triste ¿verdad? La tristona, ¿no? Gracias. Muy bonito. Gracias. Espero que pocas gentes puedan decir que que tienen amigos, ¿eh? Y tantos amigos vienen además con amigos aquí en México tienes, de verdad, ¿eh? Se enteraron que venía Mauri Pérez y aquí están fieles a la amistad y al cariño y a la admiración que te tiene. Se siente bonito, ¿no? Es una cosa más rara. Hacía hacía tantos años que no me sentaba a tocar con la guitarra y yo no sé si al final no les gusta o si se van a dormir todos temprano pero No, que se van a dormir imagínate una onda romántica. Hoy tengo unas increíbles y súper renovadas ganas de cantar que estoy cantando las canciones estas que he cantado tantas veces y me está haciendo y mi corazón me hace tranc, tranc, tranc. Traca, 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 traca estoy realmente realmente motivado y realmente emocionado. Ajá, qué bueno. Es raro, ¿verdad? Hacía tiempo que no me sentía así. Entonces, cuando te pones tú nostálgico en tu casa ¿no agarras la guitarra? No, no, cuando me pongo nostálgico oigo música de gente que me destroza ya. O sea, por ejemplo oigo música que me destroza ya. Sí, ya, o sea cuando estoy nostálgico ya me quiero morir. Ya. Entonces agarro así todo hombre fatal me sirvo un trago me pongo frente a mi equipo de sonido me pongo los audífonos para que nadie oiga lo que yo estoy oyendo. A sufrir. Y me empiezo a atormentar y empiezo a escuchar desde canciones de Manzanero que es uno de los compositores que más admiro en la vida ajá hasta la música de Ennio Morricone que hace la música de películas tan increíbles como La Misión como Los Intocables como todo eso que eso es tan triste y ya y me emborracho y me destruyo. De plano. Realmente parece una cosa como muy verdad de película de los años 30 o algo así pero así es o sea realmente como hago. O sea todo lo vives y todo lo sufres pero a profundidad así te enamoras a profundidad todo es dramático oye tú no me crees yo estuve yo estuve a punto una vez pero te lo estoy diciendo en serio a punto una vez te llamé por una ventana por un enamoramiento que cogí de eso pero una cosa de esas que no podía yo me he dado cuenta que en mi cuerpo no cabía el amor así no cabía dentro de mi ya no podía más y a punto hay un periodista amigo mío que se llama Frank que me que él él tiene unas cosas ¿no? él es un poco raro ajá y y él me dijo una mujer no vale tanto me dijo ajá ay ya sé que tenía de raro ajá y entonces yo le dije para ti ajá si fue lo que le contesté para ti ajá más bien ajá 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 el tus hojas y son son poemas esos más que canciones con rimas oye oye que oye que canción escuchen que canción esta más más ingeniosa ajá esta es una el texto no es mío ajá el texto es de un de un poeta que se llama Raúl Ferrer ajá un poeta ya muy viejito ajá cubano y escribió este poema en el año 46 ajá cuando él era eh maestro era maestro en las montañas y eso en rural ¿no? tiene algunas palabras que quisiera decir por ejemplo guardarraya en Cuba es el el borrecito de las carreteras de piedra de tierra que hay en los caminos ese borrecito es la guardarraya se habla de Tomeguines por ejemplo es un pajarito muy lindo que está en el campo cubano esto habla de Batey el Batey es el pueblecito que se funda con los trabajadores de los centrales azucareros ajá y antes se le decía a los centrales azucareros se le decía ingenios claro y entonces bueno tiene algunas palabras y yo creo que es lindo que la va a la va a